como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de beachboy racing el día de hoy les traigo otro bugazo para que ganen siempre pero esta vez en la pista de fiesta villaje esta pista que es muy dinámica muy rápida aquí les recomiendo un automóvil que le va bien el rally pro o el road tromper porque estos automóviles van bien en asfalto y también el road tromper es un carro a todo terreno y ustedes ya lo saben pero yo lo utilizo el road tromper porque funciona para todos los bugs no les voy a mentir los bus que les he mostrado en todos los vídeos anteriores funcionan con todos los automóviles con el rally pro con el green road con el beach buggy con todos amigos con el ritmo con todos esos automóviles le va a funcionar todos estos bugs el que voy a mostrar ahorita parece un poco fácil pero tiene su engaño es un poco difícil ya le voy a explicar por qué así que tienen que ver el vídeo completo para que entiendan completamente cómo funciona porque aquí ya le van a ver aquí utilizamos el atajo de aquí y ya van a ver aquí en esta posición porque aquí voy muy rápido no sabía cómo aquí cuesta de tener automóvil pero les recomiendo que lo detengan lo más rápido posible detengan lo frenen aquí en la segunda primera de aquí deben girar aquí en esta segunda palmera como ven gire y dicho que en la roca de ahí ahora aquí miren amigos tienen que retroceder porque si no retroceden ahí en esta parte de donde se vio el pirata no funciona el bug te manda a la sexta posición de nuevo entonces deben retroceder en ahí está la meta para que funcione el bug y no los retroceda de nuevo a la sexta posición como ven el bug funciona 100% amigos así que les pido por favor que le den muchísimo like a este vídeo ahora les voy a decir lo que deben hacer amigos para que yo les siga trayendo más errores y bugs de beach boy racing para ganar siempre estos trucazos lo primero que deben hacer amigos es suscribirse ya que el 90% de las personas que ven mi contenido no se suscriben y la verdad no sé por qué si los vídeos están súper épicos y chidos y entretenidos lo segundo que deben hacer amigos es darle like al vídeo porque entre más like en el vídeo youtube lo comparte a más personas y más gente nueva sabe de este gran contenido descubre por primera vez estos vídeos que lo van a hacer ganar en siempre en beach boy racing y lo tercero es ver el vídeo completo para eso también le va a funcionar les sirva a ustedes para que le entiendan también al error y bug y no cometan ninguna falla así que amigos ya saben lo que deben hacer like suscripción y ver el vídeo completo así tendrán más errores de beck de beach boy racing para ganar siempre a ganar 100